Buenos días, bienvenidos a la décima, séptima sesión de la Comisión de Enlaces de Salud, Prevención y Combatas a las Selecciones, el día viernes 24 de enero de 2020, siendo las 10 o 20 horas de la mañana. Le voy a pedir el favor al doctor de la Comisión de Enlaces de Salud, el compañero legislador de esta comisión, y si me sale por favor, déjate el orden del día. Bien, muchas gracias doctor, buenos días a todos, compañeros. Buenos días. Bien, vamos a iniciar con el registro de existencia y declaración del coro. Doctor Héctor Medina Dobles. Presente. Luis del Carmen Martín Franco. Sí. Blanca Estera de la Torre de Carabajara. Presente. De Néstor Tejeda, presente. María del Carmen de la Mora, que nos indicó. Este, tenemos la presencia del invitado, el doctor Jorge Rafael Gutiérrez Píñez en esta comisión. Somos tres regidores de cinco, por lo tanto, le comento que hay por obligación. ¿No? ¿No? Muchísimas gracias doctor. ¿Se sirve por el resto de los días? Sí, cómo no. Vamos a checarlo después en el tercer punto. Bueno, la presentación del doctor Rafael Gutiérrez Píñez, como jefe de los servicios médicos municipales, en el cuarto punto. Es una análisis actualizada del cuadro básico de medicamentos que manejan servicios médicos municipales. El punto número cinco. Solicito del licenciado Víctor Daniel Sánchez Esquera, responsable del CAFA, para que se le apoye con 30 litros de gasolina por mes. El punto número seis, información sobre el coronavirus. El punto número siete, puntos varios. Y el punto número ocho, que los juegan. Si están de acuerdo, me acuerdan de qué, por favor, de lo que están realizando. Perfecto, bien, pasamos al punto número tres. Muchas gracias. Muchas gracias también por el presidente. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Gracias. Pasamos entonces al punto número cuatro. Análisis actualizado del cuadro básico de medicamentos que manejan los servicios médicos municipales. Sí, me lo permiten a la voz. El doctor Jorge tuvo que hacer una pequeña modificación a los cuadros básicos que ya probablemente nos han presentado con la enfermedad que siempre estuvo recibiendo muchos cambios. Este es el último, lo acabamos de recibir la persona, esta misma semana lo recibimos, ¿verdad? Y ya lo tiene usted, los otros compañeros también, regiones para revisarlo. Y aparte que tú lo que esperas de revisarlo, yo quiero centrar en un punto. En la última hoja viene información a medicamentos, básicamente, y curiosamente son veinte, es muy romántico, medicamentos que no están dentro del cuadro básico, que se inscriben bien, vamos a poder decir lo que procesamos, pero estos veinte medicamentos que no están dentro del cuadro básico, es importante que se adquiera. Y estos se van a adquirir conforme se vaya solicitando y conforme se vaya solicitando por el paciente específico. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un medicamento indicado por un médico especialista y no lo tenemos nosotros, pues no vamos a meterlo a hacer esto porque lo mejor es que es un medicamento que se utiliza por vez. Entonces, existe el riesgo de que se pueda calcular o que en un momento no se lo tiene. Entonces, por otra parte, ya desde el punto de vista económico, es más económico hacer ese tipo de compras de forma personalizada, específicamente en estos medicamentos y no hacer en forma generalizada. Y aquí hay cuatro medicamentos que, como lo repito, los indicadores de los especialistas, en el cual tiene el servicio médico municipal para que se respeten esta indicación de medicamento especialista y que de alguna manera estos medicamentos tengan acceso a los pacientes que requieren este medicamento. ¿Qué es lo que tiene, doctor? De hecho, este número de veinte medicamentos son los que nos vamos a extractar en pacientes que ya lo toman actualmente. que son pacientes que se llevan una o dos por medio de acuerdo a la indicación que le hizo el especialista. Por eso están ahí, porque son medicamentos que ya se han estado registrando. Nos ha surgido en los últimos días otro medicamento, esto que lo hablaba hace una semana. Nos ha surgido, por ejemplo, el 200 mil, que es otro de los que debemos de adentroir aquí. Y por eso, como lo habíamos comentado en algunas de las ocasiones, la lista del cuadro básico debe de ser revisada y debe de ser flexible. Esto no es abusar de ninguna manera de la situación de la farmacia, ni mucho menos, sino de las necesidades de los pacientes que son indicadas precisamente por especialista. Entonces, usted es otro de los medicamentos que actualmente ya está solicitando a sus programas especialistas. Ustedes lo saben, por la cuestión de los brotes de influenza un poquito más agresivos que ya simplemente van a dar una vez que no funcionan actualmente. Y ha sido lo requerido ya en un par de ocasiones por dos pacientes trayendo un bicicleta especialista. Entonces, uno de los filtros más importantes que vamos a tener es que no dar discrecionalmente un medicamento que no esté en el cuadro básico. Si el paciente lo trae sustentado con la receta de especialidad, lo tomarán en su cuarto. De esa manera. Bien, este es un cuadro básico que responde a las necesidades de la atención de la mayoría de los pacientes que requieren una patología de su atención. Normalmente, las enfermedades son estacionadas. Hay épocas que vamos a tener diabetes, sobre todo las de calor. Hay épocas que vamos a tener influenza, las épocas de frío. Hay épocas que vamos a tener otro tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades que son obligatorias también en momentos. Como en este caso, en este caso tenemos alertas de algunos tipos de enfermedades, sobre todo las virales, que son problemáticas. Entonces, este cuadro de medicamentos tiene que responder a las necesidades tanto las frecuentes que tenemos, como hasta un 90% lo que tenemos para que los pacientes salen los medicamentos. Pero también tiene que tener esa cualidad de poder ser estacionado. Por eso es flexible y por eso es por las necesidades. Estuve un chicano, ahí me nota que hay presentaciones de nombres de medicamentos, pero hay mayor variedad de presentaciones para atender a todos los pacientes. Los pacientes con los edades, desde niños hasta adultos. Entonces, consideramos que es un monólogo, pues, pero durante poco tiempo ya lo doy a contactar, es que es muy necesario para la gente. Pero también, de estar monitoreando, hay gente que ya está más satisfecha, pues, porque tiene sus medicamentos, porque se desulta los medicamentos. De repente hay que estar eficientando este tipo de servicio y evitar los reembolsos en lo más posible, porque hay poco dinero. Quienes ser que lo tengamos eficientemente utilizado en sentido para que el reembolso siempre es mayor el costo que tiene que desembolsar el ayuntamiento. Y si hacemos nosotros este cuadro básico que lo que estemos utilizando, vamos a abaratar todos los dos. Entonces, antes quiero comentarle, doctor, otra cosa aquí, y a lo mejor para seguir teniendo los 20, el número de 20, los comentarios del Cosa de Tabibir, un medicamento antibirano muy importante, muy interesante, sobre todo para las variedades de virus que afectan las vías respiratorias altas y barbas. Como es el Vita Coronavirus también, inclusive el Coronavirus es uno de los 18 virus que está en la normal de enfermedades respiratorias que pueden afectar las vías respiratorias, entonces, tu día se ha gestado este medicamento, hasta este bicho le pudiera servir también, porque el mecanismo de reproducción de estos virus son intraceulares y este tipo de medicamentos evitan que adentro de la célula el virus esté ordenando la célula que se le produzca para producirse virus. Este medicamento le dice a las células no te dividas y por lo tanto el virus ya no percibo, lo que tiene no lo mata, pero sigo el virus. Y hay que comentarle pues lo que el Vita tiene, lo último, lo que nos trae, a la metformina. Y en la presentación aquí tenemos tres, en la normal tres presentaciones de metformina. El Vita era la metformina de 750 miligramos en la medicación especial. De repente esta nos tiene que ser, pudiera traerla aquí al normal, porque yo creo que es un medicamento de uso constante, es una presentación de 750 miligramos con presentación de 60 tabletas y pudiéramos poner este otro medicamento aquí. No sé si les parezca la sugerencia o ustedes que vean la ciencia del plan. Sí, usted se ve eso y también en el mismo proceso de vivir, en el mismo momento de poder meterse el tratamiento de los padres básicos, con la indicación que también los secretarios nos mencionan, tener mucho cuidado en cuanto a su uso. Va a ser un discriminado. Creo que eso es lo único que puede haber metido los datos de los padres básicos. Muy bien. ¿Cuál es la corta? 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 Esa forma, el equipo médico es un muy buen equipo de trabajo. Están capacitados, están en bastante actualización, y sobre todo que tengan el criterio suficiente para aplicar el medicamento, no indiscriminadamente con la gripe común, sino cuando se reúnan los síntomas exactos que hayan, pero que nos da la sospecha de algún proceso, o sea, por influencia o por dar un proceso viral. De hecho, una de las metas con este cuadro es tratar de eliminar por completo los nervosos. Creo que vamos caminando bien, ya tenemos una parte del medicamento, estamos en el proceso de otra parte de remisión, y creo que el paciente, que es para nosotros lo más importante, que esté bien atendido y con medicamentos, esperamos que pronto se logre el abastecimiento del medicamento en la totalidad, para evitar ese reembolso, que va a significar un ahorro en la cuestión del presupuesto, para poder aplicarlo y darle la vuelta para volver a resolver el medicamento, y que no nos esté costando. Perfecto. En relación a los entamivir, esto va a ser utilizado en pacientes que tienen progresa traumática, como un caro que, aparte de que se deben de repuntar a la pretención, hay un desastre de tratamiento y no va a tener puesto para el ayuntamiento. El tratamiento llega y a veces tiene que ser entamivir, y ese se da al paciente, a veces que lo reporte, se le da entamivir al paciente, a veces, pues, entamivir a los entamivir, u otro medicamento. Hay esa existencia de medicamentos, que generalmente, y cuando no lo diga, pues, de lo tanto, que hayan requirido. Pero yo checo y veo que hay en el departamento de pedagogía, que está la doctora Edén González. Ella le llega una buena cantidad de productos, y ella puede, una vez que se reporte, dar el contenedor a la persona. Sí, oye, inclusive, hay un lugar, los que ustedes han oído no, no trabajan la persona, a ver los que tenemos, si, para que no te oficina, no te oficina, no te oficina. Sí. Los que necesitan, en un desbarto, para que en su vida, a la doctora, no te oficina, no te oficina. Iniciales, en tu tiempo, para que no te oficina, 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 tomar la precaución cuando menos de tener la base de uno o dos medicamentos de inicio para mientras la demanda es mucha y hay situaciones en las cuales la institución que puede tener el medicamento quizás pudiera encontrarse en un abasto medio o un poquito bajo y en esos casos sería importante buscar una manera de apoyar la medicina en el momento que inicie porque es muy importante sobre todo, sabemos que los retrasos de tratamiento de las enfermedades virales son la causa de las complicaciones del mundo entonces necesitamos iniciar el tiempo y foco no, no al contrario agradecer y felicitar al doctor por el trabajo que se está realizando en servicios médicos y como lo mencionaba el doctor pues por mucho tiempo se estuvo solicitando pero bueno, vamos por el camino y esperemos que todo esto vaya a durarlo para cada momento Yo sí quisiera poner una consideración a votación a los presentes de que este cuadro básico se visite a partir de este momento y en el entendido de que en ningún momento va a tener la salud de un paciente por parte de un medicamento que no se da el cuadro básico usted como médico tiene la capacidad y la autorización principalmente la capacidad que si se requiere el medicamento para de esto lo puede autorizar lo puede autorizar y a nosotros lo tendremos que apoyar desde el punto de vista medio si están de acuerdo empezamos con este cuadro básico para que se empiece a trabajar con el trabajo con el ministro bueno, gracias a usted entonces vamos al punto número 5 al punto número 5 históricamente se ha apoyado al centro de educación de Mariana que son mejor conocidos como CAPA esta es una es una de una una institución de la institución el cual está dentro también de un comité municipal de salud y siempre nos ha pedido que se lo debemos aclarar con el ministro del territorio los años en el que se ha hecho ya nada en el que nosotros el año interior nos tenemos apoyando pero siempre le pido que en un año nos pida la institución para actualizarlo entonces si no hay ningún inconveniente ya sea que a través de la provisión de salud autorizarlo o ya sea que la provisión de salud mandarlo a Hacienda o a simplemente especial para que nos apoye entonces yo yo pediría que si la provisión de salud tiene la capacidad en un momento de autorizarlo pues directamente autorizarlo y si no autorizarlo que corresponde si la ha hecho lo podemos votar a favor de la institución entonces nos pasamos al punto número 6 doctor información sobre el programa este punto es muy importante y en el momento que usted puede hacer la palabra de Patitlán el día de ayer que fue 23 de enero amaneció con la noticia creemos que es no a nivel nacional sino a nivel mundial de que existen testazos sospechosos de una enfermedad que se llama infección por la luz que es una enfermedad que ya existe pero sin embargo hubo mutaciones estas mutaciones fue en otro país específicamente en China al parecer una persona originaria de Patitlán o residente de esta ciudad de Patitlán viajó a China en ese periodo regresa el paciente de alguna manera presentó algunos síntomas el mismo paciente muy honestamente dijo que posiblemente traiga este problema y posiblemente los quebritantes todos los hospitales entonces el paciente en su momento dado tuvo ya el manejo adecuado junto con su entorno familiar se hicieron unos estudios para confirmar o descartar la presencia de este virus hasta el día de hoy no tenemos ni la confirmación no tenemos tampoco la negación del estudio estamos en espera que posiblemente el día de mañana sábado que es 25 de enero tengamos ya una información al respecto aclarar a la población que estamos tratando principalmente en la prevención y básicamente la prevención es los cuidados que debemos tener para evitar cualquier tipo de enfermedad viral como en este caso evitar la droga mucha mucha gente que no haya combinaciones evitar contacto con gente que tenga algún tipo de desfiado común lavarse las manos evitar el contacto con otras superficies si tocas otras superficies como decimos la razón la van a cortar manos estamos intentando desde el mes de noviembre la Comisión de Salud de Cuba viene en ver una solicitud a todas las dependencias del municipio para que tuvieran gel a la entrada de los edificios públicos y que sigan un caso aplicar a toda la gente que le visita esto es con la intención de que estamos nosotros preparados evitar el riesgo o el aumento de enfermedades legales de físicamente influencia ya que este mes de enero y la primera tercera de febrero se esperan que apuntes infecciones por influencia que hacemos pues prevenir y para el otro el otro este el otro primero que está ahorita reciente que es el coronavirus es exactamente el mismo manejo el manejo va relacionado con con la prevención comentarle también que estos pacientes están en su lugar están bien no están hospitalizados están asintomáticos sin embargo hay un protocolo de tratamiento hay un protocolo de manejo este tipo de pacientes por lo cual estamos y esto es a través de la secretaria de eso muy bien de hecho ayer reforzamos lo que usted comentó doctor enviamos ya un oficio a todas las dependencias las delegaciones todos los perdidores haciendo hincapié en todas las medidas preventivas para evitar el contagio no solamente de este protocolo que no está como usted lo dice aquí en Tepatitlán pero que los virus de influenza que lo sabemos que hay muchos serotipos son muy comunes los tenemos presentes aquí en nuestra ciudad de Sossi están encaminados los avisos a tener las precauciones necesarias de tener como usted lo decía las superficies limpias constantemente sobre todo para andales pasamanos escritorios todo ese tipo de situaciones y ser muy cuidadosos en el uso de todo nuestro día en la situación de no asistir como se dice el doctor cuando uno se hormuda es taparse un poco de un fin y si una persona tiene algún proceso respiratorio está un poquito arreglado para que la persona tenga la conciencia de usar ya su cuerpo o la ciencia que es muy importante esto ya se hizo llegar a ver ayer también en tiempo y también comentar que la información lo estamos haciendo a través de las necesarias a través de que la investigación sucede en el momento hacia la investigación es algo que estamos diciendo sobre todo las medidas de prevención y sobre todo lo que la información que no haya una información que no haya porque esta es la información oficial hasta el momento hay compromisos que ya dependiendo de no dependiendo de compromisos que se haya en la información de la información que se haya en la información Gracias Pues voy a brevemente comentar que es importante en todas las situaciones que se presentan de problemas epidemiólogos que se llaman emergencias epidemiólogos que siempre se esté actuando con tranquilidad y se esté trabajando también con una combinación para que el asunto o el problema sea pues manejado de forma más adecuada y que en estas circunstancias como en todo momento la Secretaría de Salud de la Victoria en este sentido de hacer los estudios del caso de determinar las medidas y lo está haciendo lo está realizando de una manera de una forma que hay ya un grupo de gente que está trabajando al respecto y tengan la salida que pronto se van a saber si son casos estos casos que ahorita son probables a ver cuál fue el resultado para que haya la información como está es importante comentar que no se oculta ninguna información porque en día de día hay mucha gente que está comentando porque claro puede que se estuviera diciendo la verdad por la razón de que se repite por favor la Secretaría de Salud este sitio informativo si nosotros tanto el doctor como el coordinador o con presidente de la Comisión de Salud como nosotros como integrantes igual comentamos que la información oficial tiene este Tere Salud únicamente comentar que este tipo de virus documentados al respecto encontramos que es uno de los 18 virus que regularmente afectan las vías respiratorias tanto superiores como inferiores que pueden causar neumonía no hay que alarmarnos por ese sentido hay otros virus dentro de esos 18 que son más letales que este coronavirus este coronavirus esta especie es el serotipo 2019 NCOE y ya han pegado en otros momentos de la historia hace unos años otros cuatro o diferentes serotipos de coronavirus y no ha pasado absolutamente nada yo quería comentar inclusive que muchas de las veces hay otros tipos de virus como de influenza que está afectando y que ha tenido muchos casos y que ha provocado muchas defunciones a veces nos hacemos casos se nos olvida hay mucha gente que no se ha invacunado por la influenza siendo un agente de un edad hablamos de los niños y hablamos de las personas adultas de los mayores de 60 años de edad o gente de situación de riesgo de trabajadores de salud habitualmente nosotros tenemos que vacunarnos y estar atendientes porque trabajamos con los enfermos pero siempre es interesante realizar las medidas pero activas son las que están realizadas en los servicios municipales y en los demás sectos hospitalarios del municipio y como ya hemos visto las noticias no solo aquí en Tempaticán sino en toda entidad se realizan las medidas que deben realizarse comentar después que la letalidad de este virus está clasificada como una letalidad menor de otros virus aunque hay casos muy leves puede haber casos agudos depende mucho también de las condiciones de la persona a muchas personas que a veces no tienen buena alimentación o que se les vea lo que trae otras enfermedades pues prácticamente cualquier enfermedad va a afectar mucho es un llamado pues a que la gente y la población tenga buenos hábitos de vida buenos hábitos de ejercicio buenos hábitos de alimentación para que conserven siempre sus enfermedades de una manera más adecuada pues básicamente comentar que un último comento que esto es una enfermedad que se llama son ópticas son enfermedades que se transmiten a los animales al hombre es importante también extremar las precauciones que tengamos con otros tipos de animalitos el día de día estaba checando y estaba comentando allí mismo en la provincia de Guam que es una institución pobre que con siempre hay una psicosis porque ahorita la gente está vuelta loca en los otros salud y todos que sientan un problema están yendo a los empresarios a probar porque creen sentirse con él esa patología y han animado para dos y estaba comentando pues que encontraron virus por allí en los vampiros de los murciéramos y la gente ya se tumba a comer mucho el caldo en los cielos pero caldo lo vi yo cuando lo vi al animalito ahí con los dientes y luego ahí como para comer sin el caldo yo dije pues como que se me toca para comérmelo pero ahí se me saltó la verdad entonces hay muchas costumbres de repente que la gente viene y allá también están comentando que normalmente no tosen los alimentos entonces de repente hay lugares que están más impuestos a parecer un tipo de comida comentar pues nada más un dato curioso si lo entiendo de una manera para nosotros tiene mucho mucho respeto por la convivencia con los animales en este sentido y sobrepasar casi las indicaciones de las que interesa la relación a cómo debe estar preparación para los alimentos muchas gracias muchas gracias 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 con el punto informativo no es el punto de la relación que está bien si nosotros pasamos al siguiente punto que es el punto uno de los seis dos puntos varios tengo dos puntos de la relación es en relación a una petición que está solicitando de todas partes de las comunidades y de las comunidades para el apoyo a una persona voy a permitir el nombre claro una entidad de esta dependencia aparte de este tipo uno si se refiere por transparencia pues aquí está el nombre del presidente es un tipo uno complicado de tonopatía y lojoma fue vista por el tecnólogo que el tecnólogo está teniendo dos estudios uno es que es una anomalía y un ultrasonido digamos estos dos estudios tienen uno de costa de mil ochocientos y el otro de mil ochocientos y el otro de mil ochocientos esto me gusta que es un costo de mil ochocientos en plaza yo lo comentaba al doctor que de alguna manera pudiera tener la capacidad de actualizar pero si me va a estar correcto yo creo que no hay ningún inconveniente del doctor si estamos de acuerdo no se actualiza el doctor el otro punto por ahí la señora presidenta me encargó de la sesión de camino previa de la ley de que nos juntamos la comisión de la salud para ver un tema relacionado con una auditoría que es un problema que es un problema que es un problema que es un problema porque de alguna manera ha habido algunos sabrances en cuanto tiene conocimiento de la auditoría usted obviamente sabrá si usted acaba de llegar el otro posta pero ya le digo ya no hay que seguir 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 si doctor bueno es bastante como pueden ver que me dio la tarea de actualizar la mayoría de puntos que se señalaron en esta auditoría y pues en algunos hemos avanzado de la manera que nos permite el tiempo ¿verdad? una de ellas por ejemplo que era lo de los expedientes los médicos quiero decirles que tenemos ya una base prácticamente del 90 o 95% de hecho creo que los documentos que faltan por ahí simplemente se reducen la otra de nacimiento solo por ahí hay un caso que nos falta de una verificación de cero pero en sí la documentación para que también ya ya podemos decir que está casi confiante por ahí también la situación que siguiendo con los temas de los puestos de farmacia me di también la tarea de investigar la contestación que se había dado y las personas que están encargadas de farmacia porque son enfermeras pero me di que está ambas recibieron un curso sobre movimientos de farmacia en lo que a mí respecta y en la experiencia de estos escasos dos semanas menos de dos semanas que tengo al frente las personas que me metan a la farmacia tienen me consta una capacidad de adecuar para hacerlo inclusive la elaboración de las solicitudes de cuadros para las licitaciones que lo manejan muy bien y siempre todas las que están supervisadas cuando nos ya las tres llevamos siempre son supervisadas como se le damos junto en el momento que se aprueba y se realizan el número de piezas por medicamento y este y la área que va a ser aquí ¿sí? se habitaron esas dos personas porque no tenemos dos personas que sustituyan el aspecto lo que viene siendo administrativo dentro de la farmacia sería quitar a dos enfermeras meter a dos administrativos uno y esas dos enfermeras que eran contando prácticamente yo considero que es una de las aportaciones de ambas en este momento desde yo trabajo porque no está fácil entender bien el sistema estar muy al pendiente de por ejemplo si una persona nos llega con un pase y se sufrió antes del tiempo viendo el tratamiento de esa mente nosotros tenemos un sistema que el paciente tenga su tratamiento para que te digas en este momento llegó un momento donde lo hacemos para dos pero con necesidades porque el servicio de que existiese más medicamento hasta que no retroalicemos el servicio vamos a otra vez ampliarlo a dos meses sobre todo para la gente que viene de las delegaciones para evitarles un gasto pero en este momento se hace y se está trabajando de esta manera y les comentaba que sus tratamientos van completos por 30 días si una persona en un momento de terminar los 32 días quiere sufrirlo se trae inmediatamente a la farmacia inclusive también por los médicos pero si a alguno se le fuera a la farmacia inmediatamente lo realiza y entonces se tiene también ese filtro para evitar la salida del medicamento antes del tiempo a menos que se cruce un puente quien les manda o algo así se puede sortir con todas las iniciativas sin ningún problema esto es en cuanto a la cuestión más básica tenemos que en los presupuestos que vimos esta auditoría bajó desde el 2013 hasta el 2019 y nosotros vimos a la tarjeta que sí hubo un aumento en los gastos en el personal de los cuales no nos tocó estar presente me tocó estar presente como médico por supuesto haciendo nuestro trabajo tal cual pero en la cuestión de la adquisición fue cuando se adquirieron móviles se adquirieron mucho equipo eso disparó los gastos así como otro tipo de situaciones que bueno se hicieron las otras situaciones en su momento ¿verdad? en cuanto a la situación de los tratando de los móviles tenemos ahorita ya un conmigo que se hizo con todos los documentos necesarios para prestar a la Secretaría una unidad odontológica ¿verdad? el otro de los móviles está fijo en Capilla y Guadalupe en San José de García y otro de los móviles está también nosotros lo tenemos en lo tenemos en 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 la hora de peregrinando como decimos es en el de en la zona de aquí de Patitlán el móvil que cuenta que contamos con él para aquí para las colonias de Patitlán tiene un listado propio de medicamentos fuera de lo que es nosotros está basado sobre el mismo cuadro vacío y tiene solamente la indicación de otorgar un medicamento para sacar adelante al paciente y otorgarle ya su receta ya verificamos que tenga receta de doctor en unas ocasiones por ahí una de las observaciones probablemente no se tenía y se tiene el receta para que la persona también nos haga el favor de ayudarnos completando ese medicamento se les ha pedido también que nos informe la productividad de cada uno que el móvil de Capilla de Guadalupe tengo entendido aquí en el acta que se maneja por donación de medicamentos ya se está tomando en cuenta para hablar directamente con el médico encargado y ver de alguna manera cómo se está administrando este medicamento ya que pues estamos obligados de alguna manera hasta supervisando qué se otorga cómo se otorga el que no se está de un lado y que todo se maneja en tiempo y forma si no fuese así de alguna manera pues se trataría de apoyar el medicamento de la misma manera que se apoyará el medicamento con el medicamento al móvil que tenemos aquí doctor bueno no más quería comenzar este yo creo que va a ser un formoy exceso yo también el doctor yo me gustaría mucho lo este ahí ya viste bien los resultados de la auditoría pero hay muchas observaciones que yo las hice por ahí en el camino y tardamos hasta dos horas espero que no tardemos las dos horas pero la idea es es que hay observaciones que para estar aquí como el comitivo en el 2013 que no nos corresponde pero yo me gustaría mucho que se solventara y lo que correspondiera pues ahorita porque hay muchas muchas observaciones y me gustaría también tomar en cuenta lo que ya hizo la doctora porque la doctora la boca una respuesta también usted una copia de esa respuesta y que realizara más o menos de forma jugar punto por punto para no ir viendo en alguna región de trabajo que no se soltó y esta observación y muy bien con el sentido sobre todo las personas que no interesan bien entregadas que las personas tienen de repente por ejemplo pues hemos juntos muy importantes sobre el asunto de los medicamentos adecuados en la asunto de la disposición del medicamento también que están en las oficinas del director de la asunto 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 sobre todo en los que hay mucho de priorizar para que no se los incrementen tanto los gastos y empezar a ver cuando más prioritario para decir ahorita tenemos que dar atención a ese tipo de observación que nos hicieron y en su momento ya con tiempo yo creo que va a tardar no sé menos meses entonces no es cuanto pero es un momento que hemos comentado si así si me lo pregunté yo si si quieres hacer el comentario doctor por el servicio de revisar estos temas pero si de no ser que se está trabajando claro que se está trabajando en solventar las observaciones claro y que sin un momento yo digo si auditoría tiene una fecha límite para solventar o si las observaciones no lo comienza ¿verdad? yo creo que en un momento se tendría que tener una nueva auditoría y si si no entiendo si no entiendo si no entiendo la auditoría pero el día ya sabe que a partir de cuando se le dice ese plan el dictamen no se le entiende pero la respuesta no se le dice de mi forma que no importa de alguna forma o de otra fue el tiempo después pero yo bueno hay la primera confianza que el doctor conoce sabe y ve estar a mi me particular me interesa mucho pues el hecho de que el recurso que está destinando se haya administrado y sobre todo que cumpla la función con los pacientes y tienen una primera confianza que el doctor no lo está realizando pero si me gustaría porque si es un análisis de un mes completo la auditoría que dio un diagnóstico y eso es lo que a mí me interesa en un particular que si esas carencias que atañen al buen servicio y a la buena atención con calidad como llaman lo con eficiencia y con eficacia pues que si se van llevando yo sé que desde el primer día de todo estar trabajando y hasta eso hay que ser invitado porque no trabajará más en la hora de su labor ahí sino que hasta se llevan las rocas a su casa es que es una tarea a mí no me queda duda que se están trabajando o no hay verdad en ese sentido pero si me gustaría que se puedan solventar si hubo una respuesta en el momento porque yo vi la respuesta y la tengo y la respuesta que ya viene también y la tuve antes de hacer la presentación que ha habido hablé con razón y con fondo de esa situación mas sin embargo yo a mí no me interesa pues el hecho de exhibir o de comentar no me interesa la resolución de la problemática y yo sé que son muchas de rastros que atañen directamente por la calidad de la atención a un ciudadano a un trabajador y que si es interesante resolverlo para evitar un trabajo descoporcionado como ahí estaba con los señores municipales por ejemplo el turismo de su equipo que había personas que trabajaban así bien poquito y otros que trabajaban así entonces eso tener un clima laboral de trabajo malo y ya no más de un solo turro sin hablar de los demás pero hay cosas que poco a poquito tienen que estar implementando para hacer esa productividad siendo un poquito más agitativa con los turros para ver de qué forma también se hace una resolución también de los médicos que ya también hay inquietud de que se den mejor servicio con el tu prueba presenta un espacio de cierre terminando diciendo cariño que nosotros vamos a ver servicios hospitalarios y urgencias para concretizar más grandes consultas pero es que se está hablando también y el bien que tienen los médicos municipales que tengan gente con urgencia y que pongan que están teniendo urgencias y que no tengan algo necesario es un día muy grande y donde si vemos ahorita hay muchísimas demandas contra médicos yo no quiero evitar contra los médicos municipales que pasamos con en ese tipo entonces hacemos sencillo de repente no ofertar lo que no tenemos capacidad de dar y centrarse en la que da muy bien lo que sí podemos dar yo creo que ese análisis tiene una conclusión de dar lo mejor que se pueda al paciente pero decir esto es al 100% cuando se ve que vamos a tener ningún tipo de problema en ese sentido y más bien ahora mi observación en ese sentido porque es una pues esto es un de trabajo de los auditores y que sí se me hizo muy adecuado el hecho de señalamiento punto por punto y dije es un diagnóstico muy suave para poder empezar a hacer las correcciones de riesgo ¿verdad? Sí no sé si Sí en cuanto a ese punto también lo estudié lo leí y realmente las observaciones de la auditoría pues están basadas por supuesto en la Secretaría de Salud lo que exige para tener una unidad funcionando como es un área de urgencias médicas ¿sí? Realmente sí se tienen muchas carencias en ese sentido no estamos habilitados manejo de urgencias en el amplio sentido de la palabra se resuelven muchas cosas en los turnos este en los tres turnos máximo cuando tenemos nuestra nuestra nuestro concentrado tanto el auditivo como el despertino nos hace río mucho el área para manejar nebulizaciones niños que llevan con cuadros o crisis asmáticas picaduras de insectos de gente que ha tenido cuadros casi casi de anafilacia trabajadores de hacia el público participantes en fin suturas accidentes de trabajo todo eso que viene siendo y se puede elaborar en un área que se pueda denominar en un área de regulaciones prácticamente sin la amplitud que implica en el servicio de urgencias como tal con carro o con medicamentos que están ahí precisamente que ustedes como médicos igual no saben son medicamentos delicados delicados del uso no tenemos un ediciólogo tal cual que esté capacitado para administrar ni siquiera el destililador la lectura completa y certeza de lo que es el electrocardiograma de pílula hay que reconocer por eso se caducan los medicamentos porque prácticamente el paciente en grado que si nos ha tocado de cardiopartidas derivamos en su momento inmediato al hospital regional para que sea valorado en general y se inicia el cuadro por ejemplo de torpulisis o de alguna situación que se requiera de urgencia porque no podemos sabemos que los minutos son vitales en cualquier paso de estos creo que la unidad no está capacitada para un paciente no es una unidad de choque y no es una unidad que pueda sacar adelante un paciente con un cuadro de área cardiopartida y cardiopartida ¿sí? simplemente el plan que tratamos de ver porque las observaciones aquí están y están finicadas en tiempo forma pero sobre todo sustentadas ilegalmente y no cumplimos legalmente ¿sí? entonces estamos jugando con una situación no ganas estamos dentro de una situación y es un poco complicado porque instalamos todo lo que se requiere preparar y tener personal 24 horas como un área de choque creo que está muy muy difícil doctor si me lo permite en un ambiente trabajo que tuvimos con usted nos manifestó algo muy importante es una atención primaria es una atención de primer contacto y obviamente no tenemos una unidad médica de primer contacto no tiene la capacidad de tener ningún tipo de elementos para una gran intención así considerar que en otros casos que pudiera presentarse que se dijera que se me habló o no me lo sabe algo más serio pues triste que estamos con el apoyo de los municipales y también contamos con el apoyo de la unidad de protección cívica con sus ambulancias o de protección de la curva que de alguna manera están equipadas para hacer el manejo judicial y el tratado o sea hacia donde corresponde si y ellos hemos tenido muy buena respuesta en cuanto nos hemos necesitado a los pacientes estamos muy contentos también como los pacientes así es yo sí yo sí quería primero el conocimiento y el agradecimiento que nos está en esta situación de esos detalles de esos servicios de la curva claro y aquí tenemos ya una conclusión doctor que más adelante por supuesto con un análisis más profundo de cómo podemos seguir atendiendo las personas porque lo más importante es que no se debe de dar la atención que se requiera en su momento pero de una manera eficaz y que el paciente no podra un riesgo innecesario que se le da la atención muchas gracias muchas gracias una vez agotado ya no hay por punto barrio pasamos al punto número 8 que es la cláusula muchas gracias pasamos a la cláusula si una cláusula es la cláusula de la cláusula será concluyendo la décima sesión de la cláusula y muchas gracias 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 gracias